Música 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 ¿Cree Leonel se va o se queda del PLD? Bueno me entendéis Si hay pedido ¿Crees que se va? ¿Tu crees que se va? Se vaya que se vaya Se vaya Usted no sabe nada Eso es lo que quiere Decir que se queda ¿Crees que se queda? Bueno yo para mi no se No se las decisiones de él Bueno mi opinión que debe de irse ya Ya esta bueno ¿Como? Debe de irse ya que esta bueno ya Ya Leonel paso de moda Que llegue ahora que le de paso a Binader ¿Se queda? Que soy yo que se lo digo a usted Con 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 Gonzalo Con Gonzalo No te sé decir No me sabe decir No sé mismo Yo no sé No sabe No Está nula ahí Si, yo no soy política No sé ¿Crees que se queda en el partido? No sé No sabe No sé Se va Y usted ¿Que usted cree? Se va Se va del partido Que se vaya Usted dice que se vaya Se va Ya se va Se va Ya se va Se va Y usted Se vaya No lo queremos Gracias por ver el video.